¡Suscríbete! ¡No, no te vengan mucho! ¿De dónde las traes? Cerro de este otro lado ahí. ¿Cuántas vienen más o menos? Aquí vienen como 800, 60 o no menos. ¿Y ahora las van a esquilar o...? A esquilar después de las muertes porque estamos acá. Pero las muertes van a empezar a esquilar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está, Alcalde? Hola. ¿Cómo les fue ahora? Bien, súper bien. Mucha nieve arriba. ¿Cuántas ovejas están arreando? Oh, como 300 más o menos. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Cuántas ovejas trajeron? Más o menos 800. ¿Estaban muy arriba ahora? ¡Más o menos! Difícil porque se desparramaron mucho las ovejas. Cuando están ya con ganas de parir, ya empiezan a ponerse más locas en este tiempo. ¿Estaban muy arriba? Sí, nos dificultó un poco la punta y traerlas para acá. ¿Cuántas venían arreando ahora? 700 más o menos. Por ahí. Por favor, a que esta actividad tenga el éxito que durante cinco años ha tenido. En esta sexta versión, por favor, les pedimos, como acostumbre, la máxima cooperación. La lavamos. Después, pues, a la vallinita, que es la cardaora. ¿Cuánto vale? Sí. Después de la vallinita, va a estar acá de mi lado. Y ahí pasa... Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... ¿Ese chaleco cuánto vale, por ejemplo? Este vale... ¿Ese de pura la naveja? Pura la naveja. Ahora, si alguien la quisiera ubicar a usted en otro lugar que no fuera acá, por cierto, algún día, ¿dónde la puede ubicar o algún teléfono? En Alcanzano. 86, 11, 9, 50. Señora Verónica, ¿qué es lo que fabrica usted acá? Yo soy artesana en cuero. Fabrico carteras, cinturones, billeteras, souvenirs, multipropósitos, y una gran gama de cosas. Mi cinturón y mis flores en mis cuartes. ¿Dónde la pueden ubicar a usted si alguien quiere comprar su producto? Sí. Sábado, domingo, efectivo, en la Plaza de San José de Maipo, en la Plaza de Armas, al costado de la Municipalidad. Con 100 pesos. Aquí no se va a pagar. ¿Y qué están fabricando ustedes acá? Cuyas, con pasteles. Tengo rollos, tengo cuchas de manzana con cuyo, un precio de reina, con hambuesa, con mangan, mangan nuez. ¿Y dónde los pueden ubicar en caso de que quisieran comprar algo que no sea el día del ralbo? En la Plaza de San José de Maipo. Ahí venden sus productos. Sí, a los fines de semana. Y en la Plaza de San José de Maipo. ¿Te acuerdas? ¡Aquí estamos como dos cantando en este día! ¡Aquí estamos como dos cantando en este día!